Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda especializada en auriculares. Hoy vengo a presentaros otro de los modelos de la marca FIO, es un reproductor portátil y de audio digital. Es un reproductor de alta resolución y es el llamado FIO X3. Como vemos, como es típico de la marca FIO, tienen una caja muy cuidada y que además una seña de la profesionalidad de la marca es el hecho de que funcionan con números de serie. Bien, como os comentaba, el FIO X3 es el modelo medio de la marca y esto es porque es el que está en el rango de los 200 euros, en concreto son 219,99 euros. Aquí tenemos el reproductor, el FIO X3, que ya de por sí nos incluye una funda de silicona. Y también os voy a presentar los accesorios que incluye la caja. Como os comentaba, el FIO X3 es el modelo medio de la marca y vamos a ir destacando qué cosas son las que le dotan de esa característica. Aquí vemos algunos de los accesorios, como son por ejemplo varios covers para el reproductor, para darle un toque estético bastante bonito y original, protectores de pantalla, manual de instrucciones, el cable de carga micro USB y algunos manuales más, aparte de otro protector de pantalla extra. Bien, vayamos a ver lo que es el reproductor en sí. Es uno de los reproductores más importantes de los últimos meses en competencia con el AIVASO BX50. Bien, como os decía, incluye una funda de silicona dentro de los accesorios que ya viene incluida con el reproductor, que en este caso hay que decir que resta visibilidad al diseño del reproductor. Como vemos, es un reproductor que está hecho con un chasis completamente metálico, muy bonito, agradable al tacto y de material de aluminio, algo bastante característico de la marca FIO. Tiene un frontal que es reflectante, de bajo grano, apariencia y calidad de máximo nivel. Como os digo, está muy bien construido, es muy robusto y la verdad es que da una sensación de calidad cuando lo tenemos en las manos. Es muy atractivo a la vista. Bien, los conectores respecto al FIO X1 han sido minimizados para conseguir una construcción más eficiente y resistente. También hay que decir que esto es respecto al anterior modelo, el FIO X3, que era bastante distinto en cuanto a su diseño y funcionamiento. Las características del FIO X3 II son sobre todo la potencia de salida, que son 200 milivatios a 32 ohmios, es una potencia importante, aunque también hay que decir que es menos potente que su versión anterior. Tienen dos niveles de ganancia, ganancia baja y ganancia alta, que nos va a dar 8,6 decibelios, que es una cifra muy importante también, ya que esto se va a hacer notar. Vamos a aumentar un poquito el brillo de la pantalla para que se pueda ver mejor. Y también os comento que tiene una pantalla de 2 pulgadas, esa color que tiene una resolución de 320 x 240. Bien, ¿qué más se puede decir del reproductor FIO X3 II? Pues, por ejemplo, podemos decir que este reproductor tiene un ecualizador de 10 bandas, el cual os voy a mostrar y que está aquí mismo. Ahí lo tenemos. Este es el ecualizador de 10 bandas que incluye el reproductor. ¿Qué más se podría destacar? Pues el reproductor FIO X3 II tiene una batería de 10 horas de duración aproximadamente, entre 10 y 11 horas, ya que son 2.600 mAh de batería. Aparte, tiene un tamaño que son 10 centímetros de alto por casi 6 de ancho y 1,5 de grosor. Aquí tenemos con el conector micro USB. Tiene un peso de 135 gramos, que es más o menos la media en los reproductores de estas características. Y hay que decir que los botones que tiene son botón de encendido, los botones de volumen, que hay que destacar que el botón de volumen superior tiene un relieve que nos va a hacer que cuando lo tengamos en el bolsillo, sin necesidad de mirarlo, ya reconozcamos cuál de ellos es. Botón de menú, botón de ir hacia atrás en el menú también, botones de retroceso, avance, botón central y la magnífica rueda giratoria que es muy característica de los últimos modelos de la marca FIO. Aparte, tenemos aquí la ranura de tarjetas de memoria, como ya enseñé antes, la conexión micro USB. Y después tenemos la salida de auriculares y, lo más importante, salida de línea y salida coaxial. Bien, el FIO X32, como característica principal, tiene un DAC Cirrus Logic CS4398, que se caracteriza porque nos da un ruido de fondo muy bajo. Soporta, a diferencia del FIO X31 de primera generación, en el hecho de que soporta de forma nativa archivos DSD. Y esto es importante. Además, pues evidentemente también funciona con ISO Super Audio CD, WAV, FLAC, AP y un montón de archivos de alta resolución. Aparte, incluye un procesador de 32 bits, que esto mejora en rendimiento y va a ser capaz de tratar los archivos más pesados con soltura. Pongamos lo que pongamos, lo va a mover de forma muy eficiente, rápida y eficaz. ¿Qué caracteriza al FIO X32? Bien, lo primero de todo hay que decir que el funcionamiento respecto a la primera versión es mucho mejor, más cómodo y la verdad es que es un gusto manejarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento con las carpetas. Vemos que la rueda giratoria funciona perfectamente y cuando estemos reproduciendo alguna de las canciones podremos ver el cover que incluye a ese álbum. Aparte de esto, pues tendremos las diferentes opciones como es añadir a favoritos, el modo de reproducción como aleatorio, con repetir una canción, varias y otras opciones de sonido y similares. Por ejemplo, aquí tenemos para por ejemplo eliminar la canción, conectar por OTG y otras opciones más. Y es que como os estaba diciendo, una de las características importantes que tiene el FIO X32 es que se puede conectar por OTG. Es decir, que podemos conectarle un disco duro para tener toda nuestra librería musical y utilizarla en el reproductor. Aparte de esto, lo más importante, el FIO X32 supone una mejora de sonido respecto al de primera generación. Tiene un sólido equilibrado, natural, realista y detallado. Además es un sonido bastante neutral, así que la experiencia va a ser realmente asombrosa. Otra cosa muy importante, el FIO X32 tiene función DAC. Esto que es, que lo podemos conectar por ejemplo a nuestro ordenador y nos va a funcionar como tarjeta de sonido externa. Así que tenemos tres aparatos en uno, porque tenemos salida de línea para conectarlo por ejemplo en el coche, tenemos la función DAC para conectar al ordenador y que nos haga de reproductor de alta resolución con el ordenador como tarjeta de sonido externa y luego tenemos un reproductor portátil de alta fidelidad para llevárnoslo donde queramos. ¿Qué más se puede decir? El FIO X32 tiene función CTIA con auriculares por hardware. Esto que quiere decir que los controladores remotos de cualquier auricular podemos utilizarlos, en especial los botones de play y pausa. Aparte tiene función Sleep. Esto quiere decir que si dejamos el reproductor encendido, automáticamente se va a poner en modo hibernación no gastando prácticamente nada de energía, mientras que otros reproductores lo que hacen es apagarse directamente, lo que a veces puede ser un incórdio. Pues en este caso no, se va a poner en modo hibernación automáticamente. Aparte la creación de listas de reproducción ha sido mejorada respecto al anterior modelo. Bien, hay que decir que hay que comparar evidentemente o mejor decir cuáles son las mejoras que tiene el FIO X3 respecto al FIO X1. Así que os las voy a presentar. Bien, aquí tenemos los dos reproductores, el FIO X32 que además he aprovechado para ponerle otra cover y que se vea que se puede personalizar también. Y el FIO X1. La cuestión es, en multitud de ocasiones nos preguntáis lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre el FIO X1 y su versión superior, el FIO X32? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál de los dos? ¿FIO X1 por 99€ o FIO X32 por 219,99€? Bien, hay que tener en cuenta, el FIO X1 es un reproductor que es bastante más básico respecto al X32. Esto no quiere decir que sea un mal reproductor. En su precio es de lo mejorcito que hay en el mercado y por únicamente 100€ y con una tarjeta de memoria de 128GB tenemos prácticamente un reproductor que tiene más capacidad de lo que hay en el mercado y en alta fidelidad. Ahora bien, ¿en qué es mejor el X32 respecto al FIO X1? Lo primero de todo hay que destacar que el FIO X32 tiene la función DAC, es decir, que lo podremos conectar al ordenador y utilizarlo como tarjeta de sonido externa, algo muy útil para aquellos que escuchemos mucha música con el ordenador. ¿Qué más se puede destacar? El FIO X32 es más potente que el FIO X1, por lo tanto, si utilizamos unos cascos potentes vamos a poder utilizarlos de una forma más hábil con un reproductor como el FIO X32. En cambio, si queremos manejar unos cascos potentes con el FIO X1 es más que probable que necesitemos un amplificador. En este caso, los Ifimara H400S, ambos reproductores podrían moverlos de una forma muy ligera, aunque el FIO X32 lo va a hacer con mayor soltura. ¿Qué más se puede decir? El FIO X32 puede leer más formatos y con mayor ligereza y la calidad de sonido del FIO X32 es algo superior a la del FIO X1, con menos distorsiones, menos ruido, etcétera. Aparte de esto, el FIO X32 incluye salida coaxial, cosa que el FIO X1 no tiene y esto también puede ser una ventaja en el sentido de que en el FIO X32 la entrada auriculares y la salida de línea están en agujeros distintos, mientras que en el FIO X1 son el mismo agujero y para poder aprovecharla tendremos que ir a las opciones del menú y seleccionar que cuando conectemos algo en el jack utilice la salida de línea. ¿Qué más se puede destacar del FIO X32? El hecho de que tiene selección de ganancia, es decir, que aún con la potencia que ya tiene, que ya es superior al FIO X1, además podremos hacer que el FIO X32 estruje al máximo su capacidad para ofrecernos un extra de potencia de hasta 8,6 decibelios y manejar auriculares todavía más exigentes. Como ya sabéis, podéis hacernos cualquier duda o consulta en nuestro canal, cualquier comentario, cualquier consejo y nos tenéis en zococity.es. El FIO X32 está disponible a 219,49€ y con envío desde España y garantía de 2 años. Si os ha gustado, dadle al like por favor y compártelo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau!